¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Me están comiendo los mosquitos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Muy bien, Mata! ¡Vale, sácalo, Tiago! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, Fabra! ¡Muy bien, Anano! ¡Venga, hay que marcar, eh, chicos! ¡Venga, Mata, el saco! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡Vale, Mata! ¡Va adentro, eh! ¡Va adentro! ¡Vale, Fabra! ¡Vale, Fabra! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡Vale, Fabra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se han ido los dos. En el campo G se va a jugar la final. ¡Vamos! 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 No lo ven ellos. No lo ven ellos. Vale, chicos. No lo ven ellos. 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 No lo ven ellos.